Que ya terminamos, he hecho perder el tiempo con mis tonterías Siempre hay un último beso, una última caricia de amor Una última noche donde estuvo la pasión Siempre un último beso que salió del corazón Una última rosa que se queda en el perrón Siempre un último abrazo, una última canción Una última luna que brilló para los dos Siempre un último encuentro de dos almas sin rencor Siempre un último tiempo cuando todo fue mejor Una última entrega sin medir cuanto se da Gracias por todo Una vez que se quiebra, cuando el corazón se va Decir adiós para entrar en una nueva soledad Decir adiós cuando el tiempo ha terminado para amar Decir adiós y saber que ya mañana no estará Decir adiós y partir de nuevo sin mirar atrás Decir adiós a ese tiempo que ya nunca volverá Decir adiós y saber que en el camino del amor ¡Puedo hacer un desnistir! ¿Cómo se developed a ver? ¡Puedo hacer un desnistir! ¡Puedo hacer un desnistir! ¡Puedo hacer un desnistir! Siempre un dulce recuerdo Una última razón Para hacer un intento Por ganarle al desamor Decir adiós Para entrar en una nueva soledad Decir adiós Cuando el tiempo ha terminado para amar Decir adiós Y saber que ya mañana no estarás Decir adiós Y partir de nuevo sin mirar atrás Decir adiós A ese tiempo que ya nunca volverá Decir adiós Decir adiós Y saber que en el camino de el amor Todo llega a su final Todo llega a su final Decir adiós Tarzán con pesas Los días del colegio San Pablo Nunca volverá El tiempo no va Decir adiós Todo ríe hacia alegría Cango Si esta era nuestra separación Hubiera sido mejor no conocerte Decir adiós Decir adiós Decir adiós Decir adiós Decir adiós Decir adiós Gracias por ver el video.